Muy buenos días, es un gusto saludarlos, yo soy Debbie García y como todos los días le traigo el resumen informativo con lo más trascendente en las noticias hasta el momento. Esto es Radio 13 Informa y les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio 13 Digital y 724.mx. Vamos a dar paso a la información. La Secretaría de Salud reportó 83 nuevas muertes por COVID-19, con lo que suman 1,434. En el país hay 15,529 casos confirmados, 852 más que el día de ayer. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que para el 1 de julio el país estará en condiciones para comenzar las actividades y se aplique el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, pese al brote de COVID-19. Explicó que se mantiene en comunicación con el gobierno de Estados Unidos porque las cadenas de producción del país dependen de que en México se abran las plantas que producen los insumos. La Secretaría de Economía dio a conocer que ya inició la dispersión de recursos de créditos solidarios. El crédito a la palabra para empresas familiares será de $25,000 con un interés del 6% anual a pagar en tres años dirigido a las personas que se registraron en el Censo del Bienestar. La colocación de estos créditos se está haciendo a través de las llamadas de los servidores de la Nación a las personas registradas en este Censo. El Instituto Politécnico Nacional anunció este lunes que pospondrá la realización de su examen de admisión debido a la extensión del periodo de confinamiento por el COVID-19. Señaló en redes sociales que se pospone hasta el nuevo aviso y estarán informando oportunamente su recalendarización. Sin embargo, indicó que los interesados pueden hacer el examen prueba en línea en la plataforma elementosdeaprendizaje.ipn.mx. Los operadores de los transportes públicos en el Estado de México están muy indignados y se quejaron de que los usuarios no acatan la indicación de las autoridades del uso obligatorio de cubrebocas al abordar el transporte. Esta medida fue puesta este lunes por las autoridades de gobierno. Comentan que aunque le señalan la medida, terminan subiendo pues los conductores no pueden impedir el acceso, ya que los usuarios les reclaman y los llegan a ofender. Recordaron que esta no es la única medida que no se cumple, pues en las horas pico, ya sea muy temprano o muy tarde, la gente va sin respetar la sana distancia. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, dio positivo a COVID-19. La Oficina de Comunicación de la Dependencia indicó que la funcionaria recibió el diagnóstico positivo el pasado 20 de abril, por lo que se encuentra en aislamiento total y constante monitoreo médico. Agregó que pese a ello, ha mantenido sus labores vía remota de todos los asuntos correspondientes a su cargo. Vamos a otros temas. Un hombre fue vinculado a proceso y pasará seis meses en prisión preventiva, ya que fue vinculado por ser considerado el responsable de atacar a una enfermera en Guadalajara, Jalisco. Los reportes apuntan a que la enfermera terminó su jornada de trabajo en un hospital privado cuando fue interceptada por el hombre de 49 años, identificado como José Ángel N., el cual la ofendió con palabras altisonantes, la amenazó de muerte y la golpeó. Vamos a información internacional. La primer ministra, Jacinda Arden, afirmó este lunes que Nueva Zelanda logró una importante batalla contra el coronavirus al no registrar más casos de contagios locales. Tras cinco semanas de restricciones, el país no ha registrado más casos de contagios locales. Es por ello que este lunes bajó un grado del máximo en el que se encontraba el país, que registró 1,122 casos, con 19 muertes hasta el momento. En otros temas internacionales, en Italia, el primer ministro, Giuseppe Conte, indicó que está lista para relajar las instrucciones relacionadas con el coronavirus a partir del 4 de mayo, para que los ciudadanos puedan retomar algunas de sus actividades poco a poco. Italia, uno de los países más afectados en Europa, ha estado bajo aislamiento durante más tiempo que cualquier otra nación. Esta registra hasta el momento 26,644 muertes y 197,675 infecciones. El presidente Donald Trump dice que no se responsabiliza por el aumento en las personas que usan desinfectante de manera inadecuada después de que sugirió ingerirlo como una cura para el coronavirus. La semana pasada, el gobernador Larry Hogan dijo que su estado ha recibido cientos de llamadas de personas en todo Maryland preguntando si inyectar o ingerir desinfectante era una forma efectiva de combatir el coronavirus. Pues hasta aquí las noticias más relevantes hasta este momento. Los invito a que el día de mañana nos sintonicen a las 8.30 de la mañana por Radio 13 Digital. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio 13 Digital y 724.mx. Esto fue Radio 13 Informa. Yo soy David García y que tengan un excelente día.